Y de nueva cuenta, los consentidos del sureste, el grupo amigo de Oruta Veracruz. Pirulino se pegó una borrachera, en la casa de aquel y no preguntó. Pirulino se pegó una borrachera, en la casa de aquel y no preguntó. Y del patio cuidaba a una perra, y le arranca el único pantalón. Pirulino, 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 pirulón. Pirulín, ping, ping, pirulín, ping, pong. La única camisa y el único pantalón. Pirulín, ping, ping, pirulín, ping, pong. La única camisa y el único pantalón. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Con sabrosura! Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Quilino preguntó Y en el patio cuidaba a una perra Y le arranca el único pantalón Y en el patio cuidaba a una perra Y le arranca el único pantalón Pirulín, pin, 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 pon La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón Pirolín, pin, pin, pirulín, pin, pon La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón Pirolín, pin, 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 pon La única camisa y el único pantalón Pirolín, pin, pin, pirulín, pin, pon La única camisa y el único pantalón Y va para toda la gente del Istmo desde Guatapec, sí señor Suena Pirolín, pin, pin, pirulín, pin, pon La única camisa y el único pantalón Pirolín, pin, pin, pirulín, pin, pon La única camisa y el único pantalón Pirolín, pin, 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 pon La única camisa y el único pantalón ¡Y nos vamos!